En los últimos meses la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto ha tenido una tendencia a la baja para hablar sobre estos resultados. Está aquí en el estudio Mariana Mesa, investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo AC. Mariana, bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, muchas gracias. Ustedes tienen otros datos. ¿Cómo le va al presidente? ¿Cómo está evaluado? Bueno, pues en SIDAC aprovechamos la oportunidad, ¿no?, tanto del fin de año como del último, del primer trienio de Peña Nieto, pues para analizar justamente cómo se ha comportado la aprobación presidencial, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que, pues por un lado, la aprobación de un presidente es importante, ya que te habla, pues, de la calificación que le da la ciudadanía al Ejecutivo y, pues, es una manera de aproximar, pues, qué tanto margen de maniobra tiene y puede tener en un futuro, pues, el Ejecutivo Nacional, ¿no?, que es sin duda importante y más, pues, con miras a 2016 y 2018, ¿no? Entonces, al analizar este periodo de tres años de la aprobación del presidente Peña, pues, nos dimos cuenta o lo pudimos dividir en tres grandes momentos, ¿no? Vemos o iniciamos el periodo de Peña con un, pues, con un periodo de luna de miel, por así decirlo, ¿no?, del presidente, en donde el primer año, año y medio, pues, todo parecía ir caminando relativamente bien y tan es así que el presidente, pues, logró aprobar una serie de reformas estructurales importantes, ¿no?, energía, educación, telecomunicaciones y, pues, gracias en gran parte a su habilidad de, pues, de formar el Pacto por México e encontrar las coaliciones necesarias para obtener estos aciertos, ¿no? Y en segundo lugar, vemos también que un acierto de este momento del presidente Peña, pues, tiene que ver con momentos como, no sé si recuerdas, pues, el encarcelamiento de la maestra Elba Esther Gordillo, ¿no? Entonces, en esos momentos, pues, parecía o daba aliento a que esta administración, pues, podía iniciar una agenda tal vez en combate a la corrupción, por ejemplo, ¿no? Era esperanzador el momento, ¿no? Sí. También en materia de seguridad, pues, a diferencia del presidente Calderón, pues, el gobierno de Peña, pues, saca un poco del discurso público, ¿no? Todos los índices de los ejecutómetros, etcétera, es como que se relaja ese enfrente, ¿no? Sin embargo, pues, esto dura quizá hasta la mitad del 2014, por así posicionarlo, y lo que vemos es un punto de inflexión, y el punto de inflexión viene a través de la crisis de Ayotzinapa. La primera caída importante en aprobación la vemos con la crisis de Ayotzinapa, porque, pues, por un lado te demuestra cómo, a pesar de que el discurso público no tenía el tema de seguridad presente, pues, desgraciadamente, como que nos alcanzó la realidad y vimos que, pues, la violencia seguía ahí, ¿no? Aunque lo de Ayotzinapa fue el año pasado. 2014. Así es. Ese es el primer momento fuerte de la caída de aprobación del presidente Peña, ¿no? Muy bien. Es cuando cae a 39% y de ahí ha sido como complicado alzarla, ¿no? Sí, hasta este momento todavía no hay resultados que convenzan que fue lo que pasó. Exacto. Tenemos al inicio de 2014 la captura del Chapo, que fue... La fuga. No, la captura. Primero tenemos la captura, que fue el punto donde elevó más la aprobación, ¿no? Después de eso tenemos, desgraciadamente, Ayotzinapa, que, pues, da al traste la aprobación, y seguido de Ayotzinapa, muy seguido de eso, es la Casa Blanca, ¿no? Entonces tenemos dos frentes de desaprobación fuertes para el presidente, por un lado, todo lo que tiene que ver con el tema de inseguridad y la agenda de procuración de justicia con el tema de los 43 desaparecidos, y por otro lado, pues, es el punto en donde el tema de la corrupción sale a, pues, a relucir y a golpear fuertemente la figura de Peña Nieto, ¿no? Y, como bien mencionas tú, pues, el siguiente momento que casi, casi nos deja en la lona, o lo deja en la lona, pues, es la fuga del Chapo, ¿no? Entonces, en ese momento es donde alcanza el punto histórico de desaprobación, y que no habíamos visto desde, ¿no?, digamos, tiempo atrás, es un punto más bajo, y, pues, porque nos da señas de que, pues, la cosa no va bien, y es un serio golpe a la credibilidad y la institucionalidad de todo el gobierno, ¿no? Y en ese sentido, hasta ahí, cerrando el año y este trienio con el porcentaje más bajo. De ahí, el reto para sus colaboradores, para su equipo, será cómo hacer que esa popularidad vaya en aumento, ¿con qué? Claro, y ahí es un punto muy importante, ¿no?, porque si bien vemos estos números que son preocupantes en términos de aprobación, pues, la respuesta fácil sería, pues, dar un golpe mediático de un éxito, ¿no?, relativamente, pues, llamado, que llame la atención y que levante las esperanzas de la ciudadanía, pero creo que esto sería un esfuerzo blando, ¿no?, no le varía la aprobación considerablemente por dos razones, ¿no? Por un lado, pues, la vemos que está muy golpeada, ha sido una caída en aprobación muy, muy importante, difícil de remontar con cualquier cosa. Y, en segundo lugar, porque cuando analizamos los momentos en los que vemos que repunta la aprobación de Peña, digamos, con la captura de El Chapo, el encarcelamiento de Elba, etcétera, pues, desgraciadamente, y echando una mirada hacia atrás, nos damos cuenta que son momentos espurios, esporádicos, y que no tienen detrás una estructura o una agenda real de cambio de gobierno o de un proyecto de país que, pues, sería un sustento interesante que le podría dar aire, ¿no?, al gobierno de Peña Nieto. Claro. Mariana, muchas gracias por traernos esta información, estos datos, más información, me imagino que en SIDAC. En SIDAC, la página de internet es sidac.org, y ahí está todo el análisis. Muy bien, ahí aparece ya en nuestra pantalla, precisamente, los datos del Centro de Investigación para el Desarrollo. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.